Kimberly Loaiza busca retomar su vida tras el escándalo. Después de pronunciarse sobre los videos íntimos de su expareja Juan de Dios Pantoja y alejarse de él, la youtuber mostró que está dispuesta a darle la vuelta a la página y continuar con sus actividades laborales. La joven de 22 años se ha mantenido muy activa en sus redes sociales, con lo que demostró que ya está de vuelta tras el alboroto que hace unas semanas sacudió sus vidas. Cuando la flor florece, las abejas llegan sin invitación, escribió Loaiza para acompañar dos instantáneas. En las imágenes aparece con un atuendo primaveral y en el jardín de su casa, mientras disfruta de la tranquilidad de la tarde soleada. Esta publicación ha logrado conseguir más de 3 millones de me gusta, así como también miles de comentarios entre los que se destacó el de su expareja Juan de Dios Pantoja, quien se limitó a colocar un emoji con ojos de corazón. Hay que decir que esta no es la única muestra de afecto que ha tenido Pantoja con Loaiza, desde que se desató toda esta polémica, y es que él aprovecha cualquier oportunidad para reiterar su arrepentimiento y pedirle que vuelva a su lado. Pero pese a estas súplicas, Kimberly Loaiza se ha mantenido firme y alejada del padre de su hija hasta que defina su situación sentimental. Pero lo que sí ha retomado es la realización de contenido para sus redes sociales, pues recientemente publicó un video para cumplir con una serie de retos propuestos por sus más de 19 millones de seguidores en Instagram. En la grabación se le ve comer un huevo crudo, morder un chile habanero y hasta cortar un mechón de su pelo. Este nuevo video causó conmoción entre los fanáticos de Kimberly, quienes lo han visto más de 4 millones de veces desde que se publicó. Además de estos nuevos contenidos en sus redes sociales ya consolidadas, Loaiza también utiliza una cuenta alterna en Instagram, en la que comparte imágenes inéditas y ya cuenta con más de 2.1 millones de seguidores. La influencer también explicó que en arroba kimloaiza.2 compartirá muchas fotos, videos y recuerdos que nos sube a su cuenta principal. Entre tanto, se cumple un mes más de vida para la pequeña Kimá, quien se ha robado el corazón de todos los internautas y sobre todo de los seguidores de sus papás, pues como muchos de ustedes sabrán, mes con mes, tanto Loaiza como Pantoja han celebrado con un pequeño detalle y un pastel un mes más de vida de su hermosa hija. Aunque no se sabe cómo es que vayan a celebrar luego de la polémica, ya que por el momento no ha habido mucho movimiento en las cuentas personales de Instagram de Juan de Dios y Kimberly tan solo se han limitado a compartir en Twitter algunas frases. Si te ha gustado este video, ¿qué esperas para darle like, suscribirte al canal, activar la campanita de la notificación y compartir este video con todos tus amigos? Nos vemos en la próxima con un nuevo viral.